Controla AT Los juegos free to play siempre se han caracterizado por proponer diversión de forma gratuita, teniendo solo que pagar por otras propiedades como el uso de elementos estéticos, por ejemplo. Hoy te contaremos sobre los títulos más populares que puedes encontrar en este formato. Fortnite. Si hablamos de juegos free to play, obviamente tenemos que hablar de Fortnite, no solo porque es un adictivo juego capaz de ser jugado prácticamente en cualquier dispositivo, sino porque ha impuesto el modelo más rentable de monetización en la actualidad, el pase de batalla. Si bien otros juegos están usando este sistema antes, Fortnite ha sabido implementarlo a la perfección. Y si decides no gastar ni un sol, el juego sigue siendo igual de divertido para todos los usuarios. Free Fire. Pocos shooters son tan populares en dispositivos mobile como Free Fire. Este título cuenta con una gran comunidad bajo el brazo, y son muchos jugadores los que se unen día a día para disfrutar del videojuego. Tanto ha aumentado su popularidad estos meses, que para septiembre de este año lanzarán un evento inspirado en la serie popular, La Casa de Papel. Esto se debe a la alianza que tiene Garena y Netflix. Sin duda, este evento va a atraer una ola de nuevos jugadores a este divertido shooter. Arena of Valor. Tencent es una de las empresas más grandes en el mundo y cuenta con muchos juegos exitosos en su poder. Arena of Valor es uno de estos populares juegos móviles que utiliza el género MOBA. El juego, que toma mucha influencia de League of Legends, ha sabido rescatar todos los elementos para llevarlo al formato de los celulares. En China, Arena of Valor ha logrado hacer que se implante una ley para que los menores lo jueguen un tiempo reducido debido a su alto nivel de popularidad. Pat G Mobile. Otro exponente del género Battle Royale es Pat G. Si bien su popularidad ha caído desde la aparición de Fortnite, nadie puede negar que en su momento se encontró en la cima de todo, siendo incluso un título pagado. Su versión mobile se aleja de eso, convirtiéndose en un free-to-play en toda regla, manteniendo el espíritu de su hermano mayor y en dispositivos mobile. Siempre ha intentado mantenerse actualizado para sus fanáticos y eso le ha valido ser uno de los títulos para smartphones más jugados hoy en día. Dota 2. Valve es propietaria de una de las licencias más importantes en el mundo del PC. Dota 2 junta miles de jugadores diarios y siempre ha demostrado ser un juego sólido, tanto en espectáculo como en competencias. Perú es un país dotero por excelencia y contamos con una gran cantidad de buenos jugadores y equipos que se han visto en los eSports, a tal punto de convertirse en un estilo de vida. Hasta el momento ya ha conseguido más de 30 millones de dólares proporcionados por los jugadores, incluso sin tener un torneo mundial este año. League of Legends. El popular LoL es el MOBA más jugado del mundo, gracias a sus mecánicas fáciles de aprender, pero difíciles de dominar. Han llevado al videojuego a posicionarse sobre otros debido a su estilo artístico y sus bajos requerimientos. Riot Games ha sabido llevar una gran escena competitiva y un torneo mundial. Conocido como el Worlds, es una de las atracciones electrónicas más impresionantes que varias veces ya ha paralizado el mundo. Si quieres entrar al mundo de los MOBAs y no los has hecho antes, League of Legends puede ser la mejor opción. Ya lo sabes, estos juegos del género free to play son de los más sonados en el momento y no puedes dejar de probarlos. ¿Cuál es tu preferido? Cuéntanos tu respuesta usando las redes sociales de Huella Digital.